Mi compañero de estos 26 partidos que hoy llegan a final de la Copa América, el señor Freddy Rincón, ¿quién les habla? Andrés Blanco. Y que son dos equipos que hicieron mérito para estar en ellos. Sí señor, hoy Uruguay en forma con Néstor Fernando Murlera en la portería. Sí, y por su parte Paraguay va con Justo Vilar y va... Y ahora con la continuidad de trabajo y 19 jugadores que fueron al Mundial, en esta Copa pueden seguir también a través de Twitter, arroba Footline, arroba Freddy Rincón 5. Para los que nos quieran seguir a través de este medio interactivo, el cual ha sido muy productivo para nosotros, para corregir situaciones, para mejorar también este trabajo que hemos hecho en vivo a través de la pantalla de YouTube. Y nosotros también sabemos cumplir, estamos listos Freddy, para arrancar esta final de la Copa América. Un minuto, casi dos minutos y ya tuvimos la primera... Por mamán de arriba, el Lugano, el remate, Villar que salva. No pasa nada, dice el árbitro, se salvó Paraguay. Y va a jugar Uruguay, ahí está el remate de Lugano, Villar que salva. Luego llegó a empujar todo Paraguay, todo Uruguay también y la sacó finalmente el cuadro paraguayo. Es increíble como no dentro de esa... El remate se fue por fuera y vemos la jugada, la primera. Dígame usted Freddy, ¿le pareció penal? Esa jugada fue pénal. Ahí, ahí va. Se colocó la mano a la pelota. Hay doble mano ahí de Néstor Ortigosa. Sí, 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 de ahí... Penal. González mete arriba, él rechazó, es de Darío Verón. La buscaba Pérez nuevamente. Le cayó Luis Suárez, pelota al marco. ¡Dol! De Uruguay. Un minuto 11, ya está arriba, 1 a 0 sobre Paraguay en esta final de la Copa América. Y eso es la garra uruguaya, ¿no? Solo con garra fue que ellos hicieron el golpe. Qué impresionante cómo Uruguay está corriendo y está apretando a Paraguay. Simplemente lo que pasó era el final de una historia, ¿no? Porque Uruguay estaba apretando a toda hora a Paraguay. En el partido entero, él perturba a los defensas, él empuja. Sí, él le le... Yo creo que Suárez hace los goles por la cola. Sí, señor, el remate de Luis Suárez de zurda que alcanza a tocar un poquitito. Y acaba haciendo goles, por eso es que él consiguió eso, porque la insistencia de él es muy grande. González metiendo arriba para Luis Suárez. Lo patrullado de Darío Verón lo dejó atrás, pero Luis Suárez para Forlán. Forlán que entra a Darío, Forlán para el segundo. Bien, Gusto Villa. La adelantó un poquito, porque podría haberle dado por encima del portero. Ese Suárez, el norugador del partido. Yo creo que tenía tiempo Forlán de darle por encima a esa pelota. Un hombre grande, un hombre ancho de espaldas. Forlán, el que se perfilaba, pero el rechazador era de Iván Píriz. Suárez, dejando atrás a Darío Verón. Suárez mete el pelotazo, el primer palo. Y se salvó Paraguay, la pedida en el segundo Diego Forlán. Ahí vemos cómo dejaba Darío Verón del arquero. Álvaro Pérez, el palito la domina, buscando a Luis Suárez que empieza a picar. Lo va a patrullar Darío Verón. Ya le llegó Luis Suárez a la pelota, la tiene Luis. Domina el balón, levanta la cabeza Luis Suárez. Ve la llegada de Maxi Pereira que entra al área. Mete el centro buscando a Forlán. De una le pegó Forlán. Y bien, Gusto Villar, que logra. Ortigosa, la aprieta de Valoríos que le gana la pelota. Forlán, Forlán para el segundo de Uruguay. Y al marco, gol. Que robaba mitad de cancha del equipo paraguayo. Y esta vez no perdonó. Y salió de la fase mala. Freddy Gorazzo de Forlán para el 2-0 de Uruguay. Que está ganando el minuto 41. Arriba sobre Paraguay 2-0. Ese Ortigosa es muy irresponsable. Es un jugador muy irresponsable. Y yo ya lo decía. Es un jugador pesado, muy lento. Y ahí está. Se demora siglos en voltearse. Pierde la pelota con Arevalo Ríos. La sede para Forlán que remata de una. Sin ponerse a acomodar de zurda. Con toda esa calidad que tiene Diego Forlán. Para mandarla al fondo de la red. Y decretar el segundo de Uruguay. Y golazo de Forlán. Golazo. Como cartilla no se puede perder. Y todavía pierde la pelota. Y va como que en el gol. Y solo faltaba el gol. Eso es lo que pasó hoy. Eguren que la gana. Luis Suárez que la tiene. Luis Suárez que la domina. Entrega para Edinson Cavani. Cavani. El remate al mar. Con la reacción increíble. Justo Villar de Guren. Se salvó Paraguay. Paraguay. Está ahí jugando con la pelota. Totalmente errado. Es pena que esa pelota quedó de nuevo para el número 8. Como le había quedado el otro partido. Ahora la reacción de Villar. Impresionante nuevamente. La pelota le había rebotado a su compañero. Estiga arriba. Arriba. Rechazo de Diego Lugano. La busca. Arriba a los ríos. También Hernán Pérez. La gana Pérez. Mete arriba el pelotazo. Pero esta vez es Álvaro González. Que le hace un sombrerito precioso para salir jugando. Edinson Cavani. Metiendo para Luis Suárez. De cabecita para Forlán. Forlán para definir este partido. El marco. Gol. De Uruguay. Luis Suárez. Y Diego Forlán. Que la manda al fondo de la red. Para decretar esta victoria. 3 por 0 de Uruguay sobre Paraguay. Y darle el campeonato de América a la Celeste. Que calidad. Y se preocupó mucho por definirlo. La verdad es que Suárez. Suárez es un jugador. Que todo equipo le gustaría tener. Porque. Es incansable. Lo no hace. Coloca para hacerlo. Y colocó para uno que hoy. Justo en la final. Donde aparecen los que saben. Apareció. Con dos goles. Creo que fue un. Un gol de un. De un jugador que sale. Como campeón de América. Con una goleada sobre Paraguay. Tres goles por cero. Gran victoria. Y se acabó la Copa América. Final. Final. No va más Uruguay. Campeón. De la Copa América Argentina. 2011. Uruguay llegue su... Se acaba la Copa América. Y Uruguay es el campeón de esta versión de 2011 de la Copa América. Que se realiza en Argentina. Luis Suárez de Uruguay. Luis Suárez de Uruguay. Luis Suárez y... Ni un hombre en la tierra no se sienta en práctica de esta versión. ¡Como la fuga de la Copa América! Pero en el caso... Pero no se sienta en broma de la Copa América. No se sienta en broma de la Copa América. No se sienta en broma de la Copa América. Ni es potiñe en broma de la Copa América. Diego Lugano. Es el último prejuicio del reino de la Copa América. y 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